A ella casi nadie la conoce, pero entre rumores se comenta Que a ningún hombre le entrega su corazón, porque enamora ese ya no intenta Y si la viste en la escuela con faldita, corte la uña y la crema Vive la vida segura, no quiere atadura, se queda soltera Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Y si la viste en la escuela, hay bien guía de crema Ahora está más dura que un dolor de muela Llega la disco y todo el mundo la vela Ropita nueva siempre modela Zapato, lujutín, cartera, Louis Vuitton Ella mata cuando aprieta el botón No vive en ningún bloque, pero es la sensación Tiene el cuerpo que todas quieren sin hacer la inversión Oh, oh, oh Nadie la controla, tampoco la celan Oh, oh, oh No tiene hora de llegada, ya nadie la espera Oh, oh, oh No quiere ningún bobo que le diga que ponerse Oh, oh, oh Solo quiere vacilón, con ninguno va a envolverse Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Se cansó de que lo quiten La celena verde y no la saquen Ahora salen todos los week-end Ne, ya necesito un hombre que le ordene Ni la frene, se la vive La muvica su piquete sin bajarle como es Anda, ella y su combate, vi el piqui se moje Le sobran la fe teniente y un jebo ya no quiere De repente me lo expliqué y le digué Yo sé que se la quiere, pues feliz, placer Un tipo como yo, pa' joder Sin mandar ni querer Pretendé que al placer de ayer y sal Que la piel seremos pana Y haremos lo que nos venga en gana Si mañana nos comemos, no te llamo en la semana Ni si tu hermana Me se deja de tres por la vara Aquí no te dan celo, tú eres bien bacana Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo, lo tuvo que dejar Oye ma, yo sé que tú no estás pasando en querida Tranquila, que yo no te voy a hostigar Las estrellas siempre andan juntas, bebé Hoy ando con Chincho Corleone Billetes Solo que sabemos hacer aquí billetes Indicando culpa, Rome El verdadero químico Santana En mil